En sesión ordinaria del Congreso del Estado, la bancada del PRD en Oaxaca presentó varios puntos de acuerdo. Primero, la coordinadora de este grupo parlamentario, Rocío Melchor, informó que se aprobó un decreto en el que se faculta al IEPCO para que se inicien los trabajos de este proceso electoral 2023-2024, en el que se renovarán 42 diputaciones y 153 municipios bajo el sistema de partidos políticos. Quiero comentarles que estamos ya por iniciar este proceso electoral 2023-2024, por ese motivo aprobamos un decreto donde se faculta al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que ya se inicien los trabajos de este proceso electoral ordinario. De igual forma, Rocío Melchor presentó un punto de acuerdo para que se convoque a comparecencia a los titulares y o encargados de los organismos internos de control estatales, como lo son el IEPCO, el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción, la Defensoría de los Derechos Humanos y la Fiscalía General del Estado, para que rindan un informe sobre la situación que guardan esas instituciones a su cargo. Estamos llamando a comparecer o a que den un informe a los integrantes del órgano, de los órganos de control del Instituto Estatal Electoral, que nos parece muy importante porque no se ha designado también, no ha habido convocatoria para que ya se nombre a esta persona importante en este proceso electoral, al órgano de control de la Fiscalía General del Estado, al órgano de control de derechos humanos y al órgano de control de justicia intrapartidaria. Nos parece importante que vengan a rendir un informe de su actuar. Posteriormente, el legislador Víctor Raúl Hernández López presentó un exhorto respetuoso al Senado de la República para que se cumpla con la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se culminen los procesos de elección y designación de la magistrada o magistrado que deberá integrar el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, así como la magistrada o magistrado que deberá integrar la Sala Regional del Tribunal del Poder Judicial de la Federación de la Tercera Circunscripción Electoral. Hoy se hizo un exhorto al Senado y que fue votado por todos los diputados presentes en la cual se exhorta y es por tercera ocasión a que actúen y hagan su trabajo y en consecuencia tengamos un Tribunal Estatal Electoral fortalecido y que se siga de acuerdo a la reforma política que en su momento se presentó en el 2014. Finalmente, la diputada Minerva López Calderón presentó un exhorto al titular del Gobierno del Estado para que la Secretaría del Bienestar, Tecchio e Inclusión realice una campaña de información sobre los programas sociales que opera y se difundan los requisitos de manera clara y precisa. Con información de Luis Rojano e imágenes de Alejandro Chiquete, MBM Digital.